Ok ¡Ey, ey! ¡Hola! Aquí con este nuevo video de cómo o de los premios Islamia Awards que se harán este lunes ya pocas horas faldan son exactamente las 2.39 y bueno el show tendrá diferentes premios si así se dice premios que serán presentadas por diferentes superestrellas y hay diferentes superestrellas postuladas y bueno, la primera sería superestrella del año presentada por Shawn Michaels está John Cena que para mí no me gusta que pongan a John Cena en todos los slams Randy Orton CM Punk, Daniel Bryan El Big Show y Brock Lesnar para mi gusto yo voto por Daniel Bryan yo voto por Daniel Bryan, ya tiene mi voto bueno, el siguiente es Diva del año presentada por Eve Torres y son AJ Lee Natalia Caitly Eva Marie The Funk Dan esas chavas de Funkys y Las Velas yo voto por Las Velas Double Cross of the Year presentada por The Shield o sea, traición Triple H Triple H a Daniel Bryan Sean Michaels a Daniel Bryan en Hell in Cell Mark Henry a John Cena en Raw Paul Heyman a CM Punk y yo se lo daría a Shawn Michaels sí, Shawn Michaels se pasó esta vez se pasó y Shawn Michaels tiene el voto el siguiente es Match of the Year lucha del año presentada por Bret Hart La Roca contra John Cena en WrestleMania 29 Triple H versus Brock Lesnar en Extreme Rules The Rhodes Family versus The Shield en Battleground CM Punk versus Undertaker en WrestleMania 29 y aquí yo se la daría CM Punk versus The Undertaker esa me gustó más el siguiente es Insulto del Año presentado por The Miz AJ Lee a las de Total Divas a la Seb Colter a todos los estadounidenses americanos Paul Heyman a CM Punk y al Universo y Stephanie McMahon al Big Show yo se lo doy a Stephanie McMahon porque se pasó por The Big Show y bueno el siguiente es LOL moment of the year Vicky Guerrero cuando la despiden el que se agarró a Chiyo como un niño chiquita Titus O'Neil cuando vomitó sobre Michael Cole en el sombrero de JBL y en la cabeza de Seb Colter de la cobra cuando fue hipnotizada por por el hindú fue este de 3MB ese me gustó de Rock cuando le cantó a Vicky Guerrero yo le voto para la cobra el momento el momento extremo del año de S.H.I.E.L.D. cuando atacó por primera vez ah no cuando atacó a Londetec Ryback cuando en la pelea de de último hombre en pie con John Cena cuando se estrellaron contra la pared de focos CM Punk en Held in Cell cuando se agarró a Paul Heyman y la familia Wyatt todo lo que han hecho yo les doy el voto a Ryback porque estuvo padre ese momento fan participation of the year presentada por los primetime players Millions of the Doors Millions of the Doors bueno Fandango el de Didi Daniel Bryan el de Yes 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 y el de Sina la porra de Sina Let's go Sina Sina Fox Sucks perdón Let's go Sina Sina Sucks y el de Artrude Whatsapp el siguiente es Trading on the Year como la frase del año hashtag best for business de Triple H mejor para los negocios hashtag believe in the shield the shield de the shield sigue a sigue cree en the shield hashtag follow the buzzards hashtag sigue a los a los buitres de la familia Wyatt y hashtag with the people yo voto por with the people barba del año Daniel Bryan Damien Sando the Wyatt family y Seth Coulter Daniel Bryan no vi voto por Daniel Bryan this is awesome moment of the year Dove Ziegler canjea su maletín de Money in the Bank Daniel Bryan gana el WWE Championship en Night of Champions Big Show noquea a Triple H Kofi Kingston sobrevive fuera del ring en el Real Rumble match yo voto por Kofi Kingston porque eso fue asombroso como agarró la silla de los comentaristas y pum pum se fue hasta el ring lamentablemente cuando subió lo tiraron Break out Start of the Year presentado por John Laurinaitis viene John Laurinaitis se acuerdan se acuerdan de este por el pueblo o algo así esa frase que tenía y bueno sería la la gran aparición como el gran debut del año Big E. Lanson The Shield Fandango Oroguayan Family yo voto por Fandango pero hay John Laurinaitis que padre ¿no? y bueno esos serían todos espero que les haya gustado el vídeo por favor comenten manita arriba compartan y no les cuesta nada suscribirse me apoyarían mucho y no se pierdan acuérdense este Raw a las 7 en punto ¿por qué canales puedo ver ese? ¿por qué canales puedo ver? ah pues puedes verlo en TVC Deportes 514 es el 514 en cable más por Fox Sports no sé en cuál porque yo no lo veo en ese y ¿cómo voto? W Notice ¿por qué? ¿cómo voto? ¿cómo voto en los Slamy Awards? ah pues simplemente puedes si tienes un teléfono o una tablet puedes descargar la aplicación WWE App y votar en directo desde el show eso Raw comienza a las 7 igual que los Slamy Awards así que nos vemos la próxima bye ah y acuérdense que el campeón está aquí y acuérdense y acuérdense y acuérdense y acuérdense